Hay, por ejemplo, personas que se dedican a ser intermediarios, coordinadores de cirugía. Lo que pasa con estos reportajes es que de inicio la gente se atemoriza. Si un par de cientos de pacientes querían operarse, se atemorizan. Muchísimos de estos temas que en algún momento han querido malsanamente explotar algunos medios en los Estados Unidos son situaciones que se viven en los Estados Unidos a diario. Tres cirugías en un día y hasta cuatro podrían ser hechas dependiendo de cuáles procedimientos. Son tres ya en cirugía, a veces hasta cuatro. Al final tú tienes una persona que es que va a ayudar a cubrir las heridas, a poner la faja. Todo eso te descarga. Los protocolos internacionales, tanto de América Latina como de los Estados Unidos, afirman y reafirman que hasta cinco horas de cirugía son seguras para los fines biológicos. Rubén Carrasco es cirujano plástico y con él vamos a hablar largo y tendido mitos y verdades en un mundo en donde los profesionales, sobre todo a finales de los 90, eran poco menos que rockstar. Rubén, me he fijado, y te lo digo porque he abordado a cirujanos, sobre todo en el área estética, pero plásticos de todas formas, como que ya de repente no existe ese glamour, ese interés en tú venderte como cirujano plástico, sobre todo en el ambiente estético. Y cuando uno investiga e indaga, la respuesta que te dan es que Nuria Piera dañó el ámbito. Con esos reportajes que se hacían, los de, por ejemplo, en su momento, Franklin Polanco y otros cirujanos plásticos que se desarrollaban en el ambiente estético. ¿Qué tanto de cierto puede haber en eso? No creo que sea esa la razón. Primero, por favor, perdona, como corresponde, agradecerte la invitación a tu plataforma y a tu programa. Y a ti por estar aquí. Dale. Gracias. No creo que sea tanto la razón la que has mencionado, sino que ya en esta era existe la autogestión. Las redes sociales son gratuitas. A través de una plataforma de Instagram, un cirujano plástico puede promocionarse y tener miles de seguidores y llegar a diferentes partes del mundo. Ya hay, por ejemplo, personas que se dedican a ser intermediarios, coordinadores de cirugía, que hacen este tipo de trabajos profesionales del área del manejo digital, que ofrecen los servicios de cirujanos plásticos fuera del país. Y esto garantiza una afluencia de pacientes. En el conocimiento de que la República Dominicana está bien posicionada en cuanto al turismo médico en el aspecto de la cirugía estética, inclusive ocupando el puesto número dos por detrás de Costa Rica en el índice de turismo médico, un análisis que se hizo en el 2019 y se repitió en el 2020 y en el lugar 19 en el mundo. Entonces ya la cirugía plástica estética tiene una promoción, tiene una difusión y tiene una demanda que ya yo no tengo como cirujano plástico que cacarear eso en los medios tradicionales. Estamos hablando de que, vamos a ver, cada vez que sale un reportaje de estos que se hace viral en redes, ¿esto no afecta en lo más mínimo tanto la imagen como el negocio en sí de la cirugía plástica? Afecta en el impacto de la noticia, afecta momentáneamente durante algunas semanas. Si había personas que querían operarse quizás después de ese reportaje, durante esas semanas siguientes se atemorizan. Pero luego la gente crea conciencia de que dentro de este grupo de cirujanos plásticos hay cirujanos plásticos y cirujanas que están muy bien preparados, que tienen altos niveles de seguridad, que tienen un feedback, una retroalimentación de que hacen los protocolos correctamente y de que tienen una tasa de éxito con baja tasa de complicaciones, un porcentaje muy bajo de complicaciones, y ya unas semanas después la gente se reanima, crea la confianza, recrea esta confianza y pues vienen a sus cirujanos. Lo que pasa con estos reportajes es que de inicio la gente se atemoriza. Si un par de cientos de pacientes querían operarse, se atemorizan, pero luego la gente investiga, hace su search, su investigación en las redes, posiblemente verifica mejor las calidades y el expertise de estos profesionales que ha elegido y la gente nuevamente se pone en contacto y viene. Ahora bien, una cosa son estos reportajes puntuales de profesionales en particular y otra cosa es tratar de hacer promoción que daña la imagen del turismo médico, de la oferta del turismo médico de nosotros como país, es decir, la cirugía plástica como marca país, eso es otra cosa. Espérate, espérate. Estás hablando de que detrás de esos reportajes lo que hay es el interés, incluso de países que compiten con República Dominicana, de afectar la imagen local como turismo de salud. Eso es correcto. Particularmente, por ejemplo, siempre hay un celo con los Estados Unidos que aprovechan cualquier mínima noticia para hacer muchísimas promociones, porque lo cierto es que sobre todo del área triestatal, entiéndase Connecticut, Nueva York, New Jersey, yo agregaría ahí el área de Massachusetts, inclusive bajaría en la costa este de los Estados Unidos al área de la Florida, aprovechan cualquier noticia negativa para querer bombardearnos y que de alguna manera esto afecte la afluencia de pacientes que recibimos de esa zona. Ahora bien, nosotros hemos demostrado que muchísimos de estos temas que en algún momento han querido malsanamente explotar algunos medios en los Estados Unidos son situaciones que se viven en los Estados Unidos a diario. De hecho, en este estudio de la señora rusa que tiene el índice de turismo médico, Estados Unidos no está entre los primeros lugares. La República Dominicana ocupa el número 19, a la luz de que a veces se quieren solamente sacar las oscuridades o los puntos negativos o algunas cosas que pueden ocurrir que están dentro de las estadísticas y dentro de los porcentajes normales y se deja de lado toda la parte positiva, es decir, todo lo que corresponde a los buenos resultados que tenemos, a las miles de gente que no se complican, a los miles de pacientes que quedan muy bien operadas, a muchísimos cirujanos y cirujanas que tienen calidades y certificaciones correctas, que siguen los protocolos de seguridad, a esto no se le da promoción. Entonces, cuando tú ves este desbalance, tú dices, ah, pero me están hablando de que salió una bacteria, pero nosotros tenemos reportajes de que estos brotes también ocurren en los Estados Unidos. Ahora, hay un punto que no se toca mucho y es que hay ocasiones en las que una consecuencia no deseable inmediatamente después de una cirugía plástico o estética, viene por el mal manejo que da el paciente a su herida. Es decir, el médico le hace una serie de indicaciones, por ejemplo, algo tan básico como no te bañes en río, no puedes hacer esto, etc. Los pacientes no cumplen con ese protocolo, se infectan y luego terminan demandando al médico. Eso va a juicio. En juicio, cuando se demuestra que el paciente no respetó el protocolo, terminan absorbiendo al médico, pero cuando el tema llega a la opinión pública, lo que queda es como que el cirujano le pagó al juez o qué sé yo para salir de eso. O sea, eso no se menciona, pero sí me consta que hay gente que tiene una complicación básicamente porque no respetó el protocolo que se le indicó. Es totalmente correcto, como lo estás diciendo. Todo esto del posquirúrgico de una cirugía estética, que es el tema que está en el tapete siempre, y qué pena porque la cirugía plástica tiene una área muy amplia de cirugía reconstructiva, siempre que hay una complicación no se toma en cuenta que esto es un binomio, que la cirugía, el experto tiene una responsabilidad, pero que después de una cirugía realizada, la mayor responsabilidad está en manos de la paciente y de sus familiares. Una de las cosas irrefutables en la vida es que el dominicano es lo máximo. Y a nosotros nos enorgullece llevar el ADN dominicano en nuestro nombre. Lote de lotería y don de dominicano. Es decir, lotería dominicana. Está bacano eso, tú no te sabías eso. Lote don es tan dominicano como el merengue. Lote don es tan dominicano como el arroz con leche y el zancochito que prepara mi abuela cuando está lloviendo. Ay, 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 hasta hambre, me dio Dios mío, me haga eso. Amamos tanto ser dominicanos que nuestra quiniela ahora la llaman la dominicana. Qué lindo suena. Puede que sepas muchas cosas de lotería, pero ¿sabías que lotería tiene cuatro presentadoras de sorteo? Que tiene cuatro ganadores millonarios de 25 millones de pesos con el agarre cuatro. Y que justamente este mes de agosto cumplimos cuatro años de aniversario, bien de cuatro. Póngame de un agarre cuatro, por favor. Anote. Cuatro, 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 ocho, cuatro, nueve, cero cuatro, cuatro cinta. Si las pacientes no siguen las recomendaciones, si las pacientes no se apegan a esa serie de alineamiento que uno le traza, puede venir una complicación. Entonces, ahí la paciente es responsable de un efecto adverso o de un desenlace que no sea el deseado. Ahora, el médico que interviene en la sala de operación en una cirugía plástica, he escuchado que es un proceso que agota. Hay cirujanos que, amén del éxito que han tenido, han terminado disociándose totalmente del proceso de operación y lo que hacen es contratar médicos, prefieren pagar grandes sumas de dinero antes que volver a verse involucrados en un proceso que es sencillamente agotador. Te digo esto porque siempre aparecerá quien no quiera llevarse de esa norma. Y hay médicos también, entonces, que hacen dos y tres operaciones por día. Te pregunto si un ser humano como tal puede, a nivel cognitivo y hasta locomotor, llevar tres operaciones en un día sin que en un punto determinado eso comprometa la seguridad y salud del paciente. Sí. Si estamos hablando de números como, por ejemplo, tres cirugías en un día y hasta cuatro, podrían ser hechas dependiendo de cuáles procedimientos. En el entendido de que hay cirugías únicas que pueden durar entre una hora y media a dos horas, dos horas y media, y que además el cirujano no opera solo. El cirujano tiene un equipo que le asiste. Muchas veces tiene un compañero o colega cirujano plástico de frente, tiene médicos generales con expertise en la instrumentación quirúrgica, tiene enfermeras, tiene instrumentistas, tiene circulantes. Cuando se habla de que un cirujano hace una cirugía no es él, él tiene tres o cuatro personas más que lo asisten. Entonces, si tú le pones un promedio de trabajo de horas netas de dos horas por procedimiento y tú haces cuatro procedimientos, tú estás haciendo ocho horas de labor, que sería lo que haría cualquier persona normal. Aunque esto se trata de además de un trabajo físico, un trabajo de concentración, un trabajo intelectual, un trabajo de talento manual. Pero entre una cirugía y otra hay un descanso. Lo que no estamos de acuerdo es en que se exceda el número de casos donde el mismo médico esté consciente de que su capacidad física no llega. Si usted sabe que usted puede operar dos casos, usted puede operar dos casos sin ningún problema. Tres, usted los puede hacer. Ahora bien, si su capacidad son tres, no sobrepase eso. Siempre es bueno también saber que un equipo de apoyo efectivo te va a aligerar la carga. Tus ayudantes van a hacer que tu cirugía sea más cómoda, aunque tú eres que hace el procedimiento, pero tú tienes una persona que está operando contigo de frente. Tú tienes una enfermera que está asistiendo, instrumentando. Son tres ya en cirugía, a veces hasta cuatro. Al final, tú tienes una persona que es que va a ayudar a cubrir las heridas, a poner la faja, todo eso te descarga. Ahora bien, si son cirugías combinadas, y es bueno decir aquí que incluso el mismo Ministerio de Salud Pública, en las resoluciones que ha emitido sobre el ejercicio de la cirugía plástica estética, dice que legalmente se pueden combinar dos procedimientos mayores y un procedimiento complementario, dos procedimientos mayores y un procedimiento complementario en un mismo procedimiento. Si tú vas a hacer este tipo de combinaciones de procedimientos, donde esa cirugía te va a durar cuatro o cinco horas, tú sabes que después de dos tú vas a estar agotado. Entonces aquí va mucho la autoconciencia del profesional en cuanto a su capacidad. Bueno, mira, yo no sé de esa área, pero cuando tú me hablas de dos procedimientos mayores con uno complementario, a mí eso no me suena bien. O sea, dos operaciones mayores con una complementaria. Podemos entrar en detalle para quizás edificar también a la población. Los procedimientos mayores en estética son, por ejemplo, un estiramiento del abdomen, que es lo que se llama una abdominoplastía. Es una cirugía que se hace comúnmente. Un levantamiento de senos es una cirugía mayor. Una lipoescultura es una cirugía mayor. Procedimientos, para mencionar, los más comunes. Unos implantes de mama es un procedimiento mayor. Procedimientos complementarios serían, por ejemplo, transferencia de grasa a los glúteos para darle forma. Una lipo de papada, una lipo de brazos, un levantamiento de cejas. Un lipo de papada, una lipo de brazo. Porque se considera que son procedimientos que duran menos tiempo y que llevan menos, demandan menos del cirujano y consumen menos al paciente. Porque una lipo de papada, tú la puedes hacer en 15 o 20 minutos. La transferencia de grasa a los glúteos, que es un procedimiento que está muy de moda, inclusive ya lo llaman hasta, por las siglas en inglés, el BBL, por las siglas Brazilian Butt Lift, que es levantamiento de glúteos brasileños. Pero en verdad no es ni brasileño ni el levantamiento de glúteos. Es un remodelado glúteo. Con la grasa corporal. Exacto. La propia grasa de la paciente se procesa y se transfiere a los glúteos. Es un procedimiento que puede durar entre 30 minutos a 40 minutos. Pregunta Necia, ¿y si el rebalanceo o redondeo queda mal? ¿Se puede sacar la grasa otra vez y el glúteo volvá como estaba? Se podría hacer una corrección en caso de que quede, por ejemplo, algunas áreas un poco asimétricas, que significa que posiblemente quedó un poquito más de grasa en un lado. Aquí también va el aspecto escultórico de la cirugía, donde el cirujano va introduciendo la grasa en un lado, va contando la cantidad de grasa que transfiere y también trata de hacer lo mismo del otro lado. Ya esto es parte del expertise, del aspecto artístico escultórico del cirujano. Ahora bien, si tú piensas en función de esto y tú dices una abdominoplastía dura dos horas, un levantamiento de senos o unos implantes me dura una hora, y una cirugía complementaria, por ejemplo, una lipodepapada me dura 20 minutos, media hora, cuando tú sumas estos tiempos, tú vas a hacer esas dos cirugías mayores, senos y abdomen, y la papada, en tres horas y media. Es bueno establecer aquí que los protocolos internacionales, tanto de América Latina como de los Estados Unidos, afirman y reafirman que hasta cinco horas de cirugía son seguras para los fines biológicos. Lo que hay que tratar es de no exceder cinco horas de un paciente dentro del quirófano. Entonces ahí es que te digo, si tú vas a hacer una cirugía que te dura cuatro horas y media, tú podrías hacer dos cirugías y hacer un tercer procedimiento más corto. Lo que no se podrían es hacer muchos casos de cirugías que te van a durar ese límite de tiempo que es cerca de las cinco horas. La psicología de una figura pública que va al quirófano dista de la psicología del ser anodino, una Juanita Pérez, digamos, ¿no? O sea, ¿hay un tratamiento diferente de esa figura hacia el médico o ustedes perciben que, bueno, viene fulana para que ya tú sabes? ¿O se puede decir que hay un mismo patrón de comportamiento de quien va a hacerse una cirugía plástica y muchas veces estética? Muy buena pregunta. Realmente la actitud con la que el profesional recibe a cualquiera de estas dos personas es la misma. Pero ¿y él y el paciente? ¿Difiere cuando es una figura a cuando es una persona...? Pues mira, sorprendentemente, aunque no sea una figura pública que va a dar rostro, como dicen ustedes en los medios televisivos, las personas normales que vienen a las consultas de cirugía estética tienen expectativas muy altas, inclusive a veces hasta expectativas irrealistas de cómo pueden quedar. Y en ese caso ya la labor de la consulta es aterrizar las expectativas. A veces hay personas que vienen y te traen una fotografía. Es muy... Nosotros como cirujanos le tenemos miedo a la paciente que viene a hacerse una cirugía de cara o de nariz y saca una foto de una modelo caucásica. Y esta es Juanita Pérez. Esta no es una chica que trabaja para Telemundo. ¿Tú me entiendes? Entonces, en materia de cirugía estética, la psicología propia del individuo respecto a la imagen que tiene, de cómo va a quedar y al grado de belleza que puede alcanzar, es la misma. Lo que pasa es que el del medio televisivo quizás pueda imponer indirectamente al facultativo, a la cirujana o al cirujano que la recibe, una ligera presión en el sentido de que, bueno, esta chica va a salir en televisión, este hombre va... Porque los hombres también se operan, va a estar en tal programa. Sin embargo, como te dije al principio, ahí está en las redes sociales. Entonces, la que no es, el que no es del medio, también va a salir en las redes sociales, que es una pantalla diaria. Hay gente que no son influencers y tiene muchísimos seguidores. Pero nosotros también cuidamos esto por el llamado referente de boca a boca. Es decir, si yo te opero a ti y tú quedas bien, tus familiares y tus amigos te ven, van a venir porque te van a preguntar quién te operó, qué cirugía también hecha, qué bien queda, y tú vas a dar un buen testimonio y entonces esa gente va a venir a nuestra consulta. Por lo tanto, al final, el tratamiento que le damos a las personas que vienen a la consulta es el mismo. Y al final, la psicología de cada persona, independientemente sea de los medios televisivos o no, es la misma porque tienen generalmente expectativas altas. Dos preguntas al cierre. Es cierto que la figura de mayor importancia en la sala de operación no es ni siquiera el cirujano que opera, sino el anestesiólogo. Y que si algo sale mal, todos miran primero al anestesiólogo, todos investigan primero al anestesiólogo. Debo decir ahora para como una galantería que parece que estudiaste bien tu tarea antes de esta entrevista porque es una formidable pregunta. El anestesiólogo es una figura clave en el quirófano. Inclusive yo mismo como cirujano digo, el anestesiólogo es el jefe de esta sala. Lo he dicho en mi práctica, Rubén Carrasco. Pero el binomio, voy a repetir esta pregunta, la dueta anestesiólogo-cirujano son las figuras más importantes. Lo que pasa con el anestesiólogo es que tiene lo que se llama el soporte vital. Esto es que si yo estoy haciendo una cirugía de rostro, un estiramiento de cara, de cuello, esta paciente está bajo anestesia general, el soporte vital de esa paciente está en manos del anestesiólogo. Entonces el anestesiólogo con su proceso de anestesia general debe entrar y salir con éxito porque ese funcionamiento respiratorio de la frecuencia cardíaca, de la conciencia, del nivel de sedación, de tenerlo en el punto justo, de que no se vaya muy lejos, está en sus manos. Y eso es para nosotros muy importante porque queremos sacar la paciente bien, bonita y bien. Ahora bien, por el otro lado está la figura del cirujano que se está haciendo algunos procedimientos, sobre todo de contorno corporal. Estos procedimientos tienen una agresión natural sobre el cuerpo de la paciente. Si el anestesiólogo está bien, entonces el cirujano debe estar bien cuidando las cantidades de sangre que pueden perderse, cuidando que esos instrumentos estén en el lugar correcto, cuidando que esa piel, esa grasa, esa cánula de liposucción vaya en el plano correcto y no ocurran efectos adversos, no ocurran accidentes. Entonces cuando se suman estas dos cosas, el soporte vital y el cuidado del cuerpo de la paciente, yo diría que en síntesis esto es una responsabilidad compartida 50-50. Es cierto que entre ustedes los cirujanos plásticos se ponen traspies a un punto de que incluso pagan por reportajes en distintos medios para sacar de circulación a un cirujano, para que la gente me entienda. A fulano le está yendo groseramente bien en su clínica, están pasando, qué sé yo, cuántas personas, mujeres por su consultorio, en fin, está operando, está haciendo 10 millones de pesos por mes y digo 10 millones porque a partir de 10 millones de pesos por mes es que, de ahí para arriba, es que se considera que el cirujano ya está sacando cabeza. Pero viene fulano, no sé, le paga a alguien por ahí para que le haga un reportaje. Yo tengo tiempo escuchando eso. No, eso es un mito urbano, eso no es cierto. ¿Mito urbano? Sí, eso es un mito urbano. Y el número que diste es un número muy elevado. Yo nunca he visto todo ese dinero junto. Pero no, eso es un mito urbano, no es verdad. De hecho, nosotros a veces admiramos a la gente que tiene números, que tiene una afluencia, que tiene una fluidez de paciente elevada y cuando nos encontramos en congresos, cuando nos encontramos en eventos que hacemos mensualmente, a veces cada dos meses, de vez en cuando, en la sobremesa, en el compartir después de la actividad, tratamos de hacerle preguntas sutiles, de ver qué estás, y a veces directas, si tenemos confianza, para nosotros también coger esos tips que nos ayuden a aumentar. Pero lo de que hay, se le pone el pie, se le mete el pie para que el compañero, no es cierto. No es cierto. Nosotros, entre nosotros, sí admiramos que a un cirujano le vaya muy bien. Es bueno también decir que la cirugía plástica estética tiene un particular, a diferencia de otras especialidades quirúrgicas, donde la edad, la experiencia, ese cirujano veterano, es donde la gente va. Igual, por ejemplo, como en otras áreas del saber, tú ves personas que están en el mundo del derecho, que son casi octogenarios y siguen ejerciendo, en la cirugía plástica estética hay algo distinto. Un cirujano joven, millennial, que está comenzando, si lo hace bien y respeta su trabajo, en poco tiempo despega y puede llegar a tener más éxito que cualquiera de los cirujanos veteranos. Y a nosotros eso no nos molesta, alabamos eso, porque al final, si la especialidad, en sentido general, está bien, si está bien vista, si ustedes están contentos, si no nos fogonean con esos reportajes que salen cada cierto tiempo, gana la especialidad y ganamos todos. Bueno, gracias a Rubén Carrasco, médico cirujano en plástico, por compartir sus impresiones y conocimiento con la audiencia de Impolíticamente Correcto y el otro canal. Rubén, gracias a ti y a la gente que recuerde suscribirse si no lo han hecho, que activen la campana, comenten, compartan, den like, en pie, hasta el próximo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual, 829-741-361.